Ya inició la Navidad en Pérez Ceredón con la iluminación del árbol en el Parque San Isidro del General, lo que también da inicio a las actividades del Festival Luces del Valle. Niños por todo lado y muchas familias disfrutaron de esta lucida actividad. Que sea bonito. Y que sea muy bonito. Yo estoy emocionado por ver el árbol porque es como la primera vez que vengo. Sí, estoy muy emocionada. ¿Y qué le parece ver tantas luces acá en el parque? Muy bonito. Unos días, pero no todos los días. De ahí la encendida del árbol. Quiero ver las luces y también los juegos artificiales que sean a las nueve. Los adultos también disfrutaron. Ah, demasiado bonito, muy bonito. Bonito para compartir. Disfrutaron yo a ti, a nuestra familia. ¿Siempre vienen? Claro. Convive la familia, o sea, y aquí es un ambiente de paz. Usted lo ve, estamos muy tranquilos todos aquí porque no pasa nada, hay mucha seguridad y la municipalidad de verdad que se esmera porque todo salga bien. Excelente, es la primera vez que vengo, pero mucha gente y esperemos ver que sean las siete para ver el árbol iluminado. Pedregoso y lava de pavones también. Ahí estamos reunidos ahí. Bueno, cuénteme, ¿qué viene con la esposa, con los hijos? Vengo con mi esposa, mis tres hijos, la esposa de mi hermano y mi sobrino. Y llegó lo esperado, el conteo. La bendición no podía faltar. En esta noche maravillosa vamos a invocarlo a él para que bendiga una vez más a este Pérez Celedón, para que bendiga hoy el árbol de Navidad con el cual vamos a introducirnos en esta fiesta de diciembre. Hoy estamos celebrando no la inauguración de un árbol, estamos celebrando el inicio de un mes que es muy especial para todos nosotros. Ayer comentaba con un compañero que significa diciembre. Diciembre significa un mes donde el corazón es puro, donde las manos están para dar, donde en cada regalo recordamos quienes éramos de niños. No han sido meses nada fáciles para el país, para nuestro cantón, para nuestra región, así que es un momento, es un mes muy bonito de olvidar todas esas cosas por un momento y poder compartir en familia todas estas actividades que con muchísimo cariño las hacemos en el marco del 15 aniversario del Festival Luces del Valle Pérez Celedón 2018. Y la noche se cerró con un concierto. Todos los televidentes de Sur, Canal 14, este Martín Machore, que el Señor me lo bendiga siempre, todo mundo activo, Martín Machore en la casa, absolutamente, muy bien. No llora por nadie, dice, ahora no llora, no llora, no llora, no llora, no llora y ya no. Yo quiero saber. oks Só por todos los medios que me hablan, que para mí no llora por el idioma ex partidos de suerte es decir,brand contra la新聞, la realidad sin gorda conscreenzcc. No llora. Giersonan. ristol. campaco. Gracias.